Traigan vino para tomar Porque el vino nada pide y todo da Tres guitarras para escuchar El mensaje de la gente que no está Traigan ropa de cuero Para entrar en calor De un cuento viejo Eterno pero nuevo Que hable de los triunfos del amor En la estufa fue guardellar Sugiriendo los pasados a borrar Y da gusto ver a mi amigo Con su cara americana de verdad Y se ve al terciopelo Asomar su color Y un rayo recto Jugando entre los pliegues Es quien despide al sol Desde un rincón Que hable de los triunfos del amor Que hable de los triunfos del amor